Un enfrentamiento armado dejó como resultado un pandillero muerto, uno capturado y un agente policial herida en San José Obrajuelo, La Paz. El tiroteo sucedió cuando dos supuestos pandilleros a bordo de una motocicleta interceptaron una patrulla de la División Antiextorsiones de la PNC y se enfrentaron a tiros. En el hecho, la gente recibió dos impactos de bala, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital del Seguro Social de Zacatecoluca. El fallecido fue identificado como Francisco David Noches, de 24 años.